Una vieja y un viejito estaban jugando tronco Una vieja y un viejito que estaban jugando tronco La viejita le decía, si lo planta te lo ronco Guantanamera, Bungalú, guajira, guantanamera Guantanamera, guajira, guantanamera Ayer pasé por tu casa, me tiraste un peñón Ayer pasé por tu casa, me tiraste un peñón Me rajaste la cabeza, y me sacaste un chichón Guantanamera, guajira, guantanamera Guantanamera, guajira, guantanamera Cuando salí de Coyores, fue en una jaquita valla Cuando salí de Coyores, fue en una jaquita valla Con un sendero entre mallas, arropado de cundia flore Guantanamera, guajira, guantanamera Guantanamera, guajira, guantanamera Una vieja y un viejito Gracias, don ¿Cómo no? Gracias